¡Ey! ¡Ey chicos! ¿Culminamos con más de un extremo? Bueno, primero que todo, feliz, feliz, mega contra feliz... ¡Navidad! Y feliz año que próximamente se acabará, culminará un año súper bendecido para todos. Creo que para mí, un año de muchas bendiciones, de muchos éxitos, de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo. Pero esto no solo se lo debo a mí mismo y a Dios, sino a ustedes, a cada persona que está detrás de esa pantalla de YouTube, del televisor. Con totalmente sinceridad, muchísimas gracias porque cuando yo inicié en enero, pues no tenía ni los mil suscriptores. O sea, no tenía un pinche suscriptorio. Yo decía, me voy a arriesgar a pasar de Facebook a YouTube, de pasar de televisión a YouTube y le metí todas las ganas. Con la ayuda de Pedriño, de Chechiño, empezábamos, tomamos cámaras todos los días, buscando la manera, creando contenido. Y nada, creamos un grupo llamado El Team Aliens, con el cual empezamos uno de los videos, el cual me hizo conocer y disparar un poco más aquí en Bairupar. Que fue el video de festival, donde éramos Dana, J.S. y yo. Y nada, yo quiero agradecerle a cada uno de los integrantes, pero antes de nombrar a cada uno de ellos, porque lo voy a hacer, y nombrar a cada una de las marcianitas, quiero que veamos un reencuentro de lo que he hecho desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y vamos, let's go. El Team Aliens Y no se lo pueden quitar, se ha quedado sin tener el piso. Descansa marica, ya. ¡Ah! ¡Oh, que plata! Uno de los más importantes de la televisión, te vemos siempre en la emisión de Dodo, soy Maradona y yo en este momento soy Firminio. Así lo pongo, así lo pongo. Chicos, pudiéramos con más de la extrema. Y son personas como tú. ¡Vamos, vamos, peli! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! A mí nadie me da órdenes. ajá y si no es también visto se supone que en el pasado fue yo si me acuerdo como lo hacíamos al extremo que lucho gusta de mí y yo estoy totalmente agradecido con mis amigos con las personas que ahora los últimos meses han estado muy presentes muy agradecido con chechomón este es un momento destrucción total a su alrededor lucha contra la fuerza guiñú y qué piensas de la nueva arma que va a utilizar la henky dama yo pienso que está malísimo grave lo peor que yo he visto cuatro babies esperanza gómez o sea que escogería condores o papel higiénico papel higiénico voy a quedar sorda le pongo marica estás bien estás bien las maris por joana por luisa por valentina muchas más de pronto se me escapa probate el pantalón todo es ridícula sin la mano sin la mano bravo policía no crece como un hijo para mí entonces nada disfruta aaa jajaja 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 siempre yo prefiero trago Mi hermano, fue un placer Bueno, tengo el reto de retos Te reto a que te atuas lo que yo Lo que a mí me dé la gana Te da un pene, marica Te da un poco Vamos a la policía Aquí no pasa nada El formal ¡Patata! Uno, lunes, martes Y el bebé de hacerlo, me lo fue bici ¡Puesnes! ¡Oye! ¡Mierda! ¡Qué lágrima! ¡Puesnes! 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 Sumaira, Nelson el Llamo, Janine y muchísimas personas más que se me escape, Laureen que siempre como me dijo ella en un recuerdo yo te he acompañado desde que estabas en facebook y te convertiste en un niño grande, fueron sus palabras sabias y nada simplemente muchísimas gracias Laureen si estás viendo esto, por otra parte Seguro con Sebastián Villalobo, una foto aquí, desapareció, me dolió pero no lo vi, ella lo dió, foto, desapareció, foto, desapareció, bueno en fin, en verdad estuve muy feliz porque cada uno de los integrantes del Team Alien ha crecido demasiado, ahora mismo Daniel está en Miami radicado, quiero enviarle un fuerte abrazo brother, te quiero muchísimo, muchísimos éxitos en ese nuevo camino, el chamo volvió a Venezuela próximamente vendrá a Colombia con más cosas, Mayra con sus covers súper espectacular, Pedro logró graduarse, yo creo que por eso fue que abandoné el canal y le dije abandónalo, gradúdate y el otro año él también viene con más contenido como vengo diciendo, creo que el vídeo se va a llamar, muchísimas gracias, 2017 literalmente en verdad, muchísimas gracias a ustedes, no me canso, muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias a mi mamá, creo que no lo había nombrado en el vídeo quiero darle un paréntesis a mi mamá, también a Ceci, que son dos personas que me han colaborado muchísimo, mi mamá que bueno, ha resistido y aguantado todo lo que he hecho yo en este contenido porque creo que ha sido un cambio muy brusco para ella, como para verme de presentadora, hacer un poco más contenido para YouTube, pero simplemente digo como que bueno, tengo que adentrarme en un mundo donde tengo que, no sé, como encajar en todo y pues lo que ustedes ven actualmente es eso, lo que ustedes ven es eso, pero igualmente no quiero perder mi esencia y es lo que voy a hacer ahora que ya consolide mil suscriptores, que no los quiero perder, quiero que esa familia crezca más, mi meta del otro año sería 10 mil suscriptores, suena como tan duro, pero creo que si yo le meto muchas ganas y como dice Juan Pazurista, si le doy duro hermano, como dice bro, hasta el final la rompo y eso es lo que quiero romperla, quiero romperla, quiero romperla y por eso me voy a arriesgar a hacer muchísimas cosas más que próximamente vendrán, así que feliz navidad, feliz año y como siempre digo, continuamos con más al extremo.